En los bomberos universitarios se realizó la evaluación de lo que fue el simulacro de desalojo de la Facultad de Arquitectura. Estuvieron presentes varios de los organismos que participaron de esta actividad y conversamos en este momento con Claudia Lafayé, quien es la directora del Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat. Buenos días. Nosotros estamos realizando una reunión con el conjunto de evaluadores que hicieron el respectivo levantamiento de todas las cosas que ocurrieron en el simulacro. La idea es que ellos llenaron un instrumento de evaluación y la idea es conversar sobre las cosas que se podrían mejorar, incluso no solo en el simulacro que realizamos en la Facultad de Arquitectura, sino también en simulacros en general. La idea es generar un instrumento propio de las instituciones que hacen vida en nuestro Estado y incluso a nivel nacional, que tenga además una ponderación, de manera que le permita a la institución evaluar cómo estuvo su desempeño, con un número, con lo que nosotros conocemos normalmente como evaluación, para poder tener claro dónde están las fallas y qué se puede mejorar de acuerdo a ese instrumento. ¿Hay alguna posibilidad de que se realicen pronto otras actividades similares? Sí, es muy posible. Nosotros tenemos planes, por lo menos para la Facultad de Arquitectura, el primer simulacro que hicimos es el simulacro anunciado, luego hay que hacer uno semi-anunciado y después hay que hacer uno que no es anunciado. Nuestros planes es comenzar con esas actividades, en lo que retomemos actividades en la Universidad de los Andes. Pero además ya hay solicitudes de otras instituciones de la misma Universidad de los Andes para comenzar a hacer este proyecto en otras dependencias de la ULA. En cuanto al resultado, ¿cómo fue este resultado? ¿Cómo lo evalúan ustedes luego de ya haber pasado cierto tiempo y haber visto en frío el proceso? ¿Cómo ven ustedes que fue este resultado? Pues nosotros estamos muy contentos porque una de las principales cosas que queríamos lograr es motivar a la población, en este caso a nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Arquitectura, y las personas están muy motivadas. Ya la gente entiende de qué se trata esto, la importancia, por qué realizar los simulacros, y se están involucrando cada vez más en lo que son las brigadas de autoprotección. Pero además de eso, nuestros evaluadores, en ese instrumento que yo les comento que tenemos y que vamos a revisar hoy, hicieron una opinión en la que consideran que fue un simulacro exitoso, que la mayoría de los objetivos se alcanzaron. Hay obviamente deficiencias que tienen que ver mucho con cuestiones presupuestarias, como que hay que adquirir señalética, ese tipo de cosas, pero que son cosas que ya teniéndolas en una lista se pueden presupuestar. O sea, hay un conjunto de personas que dicen que hace falta y esa es una de las maneras de justificar esa inversión de recursos. Entonces, realmente, de acuerdo a las mismas evaluaciones de las personas que estuvieron allí, nos fue muy, muy bien. Bien, muchísimas gracias a Claudia Lafayé, quien es la directora del Centro de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat, al referirse a este trabajo que se realizó en el simulacro de desalojo de la Facultad de Arquitectura, una manera de estar prevenidos ante cualquier contingencia, ante cualquier eventualidad que se presente y que requiera del desalojo de estos espacios. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.